Anoche soñé que era un pez. Nadaba despreocupado en el mar, jugando con mis amigos. Pero un día todo cambió. Aparecieron unos objetos extraños. Al principio eran inofensivos. Y hasta divertidos. Poco a poco comenzamos a sentirnos invadidos. Pasamos de vivir a sobrevivir. Al final me desperté. Y me di cuenta de que todos somos pasos.